Buen día, estamos con Gaby en representación de las tiendas Los Amigos. Bueno, Gaby, ¿qué nos podés decir para este sorteo del Día de la Bandera que donaron la mochila? Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, como siempre, nosotros siempre colaboramos con ustedes, así que bueno, en esta oportunidad el sorteo era la mochila. La verdad, muy contenta que lo haya ganado la Escuela San Bruno. Fue mi colegio, así que bueno, felicitaciones.